Más información www.feyet.com ¡Más información www.feyet.com 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 ¿y tú te sientes? Está muy bien, hija. Está bien, ¿vale? No hagas los patines. ¿Listo? Péstame atención. Mírame, mírame. Mírame, 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 mírame. Préstame atención, préstame atención, mírame. Dame espacio acá. Mírame, mírame, pálmate, pálmate. Ok, a ver vos. Cuenta, baja con tarjeta. Uno, sale. Dos. Eso. Bien, está alejado. Tres. Oye, el vino es de otra vez. Cuatro. Listo, listo. Cálmate, eso es. Ese es, cálmate. Juan, Katia, Juan, Katia. Listo, ¿te sientes mejor? Listo. Cuenta. Cinco. Cinco. Listo. Relájate. Cinco. Relájate. Seis. Respira por el nariz. Cuenta por la boca, por favor. Cinco. Seis. Dale, dale. Relájate, relájate. Siete. Eso, tose. Tose. Eso es, tose. Eso es. Respira, respira. Tose. Tose para que el sistema vuelva a reiniciarse y pueda respirar normalmente. Tose. Listo. Ok. Listo, listo. Cálmate, cálmate. Bien. Dale, vamos a hacer otra vez el artista. Echa la canción hacia atrás. Cálmate. Disculponómente. Dale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Repite. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora al revés. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Esto se hace con el fin de que la persona se calme y pueda recuperar nuevamente su función respiratoria. Esto podemos ver que ya la persona, el paciente en este caso ya está calmado y ya está empezando a respirar nuevamente. Sí. Por favor, vamos a toser. Tose. Eso. Cuando tosemos, esto activa el sistema circulatorio y el sistema respiratorio y hace que la sangre llegue directamente al cerebro. Por favor, tose nuevamente. El cerebro es el órgano humano que más consume oxígeno y el que controla todas las funciones corporales. Con lo cual quiere decir que requiere una intervención inmediata para que este vuelva a oxígeno nacionalmente. Entonces vamos a colocarte en esta posición, por favor, la cabeza hacia arriba y vas a respirar por el nariz y botas por la boca. ¿De acuerdo? Eso. Por la boca. Exhala. Muy bien. Exhala. Exhala. Suave. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?